Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Pandry les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones, nuestras sesiones mensuales donde tratamos temas de actualidad y tendencia tecnológica con los mejores expertos en infraestructura física de IT y OT. Esta conferencia virtual se está transmitiendo en vivo para todos ustedes hoy 15 de julio del 2020 desde Ciudad de México para todo Latinoamérica. La sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 de presentación y 15 para preguntas, por lo que sugerimos usar el chat durante la sesión para compartirnos sus dudas y al final les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde. La liga de descargas será compartida mediante un correo electrónico. El día de hoy tenemos el tema Age está más cerca de lo que piensas. También queremos mencionarles que el próximo 6 de agosto profundizaremos más aún con estos temas de Data Center en una segunda edición del Get to Know Panduit Online Summit que comenzará a las 10 de la mañana centro y sugerimos revisar en nuestro sitio panduitonlinesummit.com la equivalencia de los horarios. En esta ocasión, nuestro experto para dar este tema es Marco Antonio Damián. Él es ingeniero electrónico en comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey y tiene una MBA por Manchester Business School en Reino Unido. Actualmente es Territorio Account Manager en Panduit, cubriendo principalmente la zona centro de México. También en Panduit se ha desempeñado como gerente técnico y su experiencia es muy amplia en toda el área de tecnología de información, pero gran parte de su trabajo reciente ha sido en el diseño y administración de proyectos de centros de datos, tanto del tipo Edge como hiperscala. Además, Marco se ha desarrollado como consultor senior para las estrategias de proyectos de ciudades digitales con Cisco, consultor de transformación digital en empresas de sector retail y financiero en diferentes países como México, Alemania y Reino Unido. Muchas gracias y adelante, Marco, con la presentación. Muchas gracias, Heidi. Gracias a todos los que nos acompañan. Efectivamente, este tema del Edge Data Center me apasiona por el trabajo que he tenido en esto. Pero bueno, déjenme platicarles un poco. Gracias a todos los que nos platicó Heidi. También quiero platicarles un poco de mí, además de esta parte del Edge Data Center. Bueno, me interesa, me gusta mucho la fotografía. Creo que habla mucho de lo que está relacionado con el Data Center, porque aunque no lo quieran, la fotografía tiene un poco de arte, pero también tiene mucha técnica y esa misma técnica, esa misma motivación que te da día a día de hacer cosas nuevas, la veo también en los centros de datos. Entonces, bueno, ahí los que quieran conocer del tipo de fotografía que tomo, ahí los invito a seguirme en Instagram con Marco Damián-foto. Digo, entre las otras cosas que también me gusta practicar es Iron Man. Yo vamos a decir que soy un Iron Man wannabe, porque bueno, no siempre se puede y menos ahorita en épocas de pandemia, pero bueno, es una actividad bien interesante que te da muchas satisfacciones. Y algo muy extremo que también me gusta hacer es la parte de practicar paracaidismo, volar, saltar de los aviones. Entonces, bueno, son de las actividades que me gusta hacer. Pero bueno, esta es la parte de la presentación. Vamos a empezar ya con el tema. ¿Qué vamos a ver hoy? O sea, ¿qué es esto del Edge Data Center? Primero voy a hablar un poquito de tendencias de IT hacia el 2020. ¿Y por qué tendencias? Porque al final de cuentas, el Edge Data Center está muy relacionado con la evolución de la tecnología. Todos hemos oído hablar del IoT, de los miles de dispositivos conectados, millones, etcétera. Pero esto es lo que realmente está haciendo que surge el Edge Data Center. Vamos a hablar luego de las predicciones para centros de datos y cómo a partir de esas predicciones nace el Edge Data Center. Vamos a ver qué es, ¿no? O sea, porque digo, todos lo hemos oído hablar y digo, si lo que traducimos es frontera, borde, esquina, o sea, centro de datos de la esquina, ¿cómo se traduce, no? O qué es eso, no? Y bueno, vamos a ver cómo eso ha impactado en la evolución de la arquitectura de redes, arquitectura de redes a gran escala. Entenderemos, por ejemplo, qué piensan los clientes de los Edge Data Center, o sea, los que ya han empezado a instalarla. Y bueno, vamos a ver qué atributos debe tener el Edge Data Center, qué aplicaciones, qué beneficios. Y bueno, al final, bueno, veremos la parte de preguntas y respuestas. Por favor, vayan escribiendo sus preguntas, o sea, en el momento que la pongan, para que al final las contestemos. Creo que esta presentación va a ser bien interesante. Como les digo, a mí me apasiona mucho este tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar con las tendencias, ¿no? Oye, ¿será que Marco está tratando de vendernos algo y por eso dice del Edge? O sea, o él piensa que tiene, que es esto una tendencia. No, la realidad es que ya hay muchas organizaciones, Gartner, Forrester, IDC, el mismo, la misma consultora Deloitte, donde ya te están diciendo que obviamente esta parte de los Edge Data Center ya está cada vez creciendo más. y más, ¿no? O sea, hablando de las estrategias, de las tendencias tecnológicas, hablando del posicionamiento, de las preocupaciones de los, de los gerentes de IT, lo que es el Edge Data Center, el Edge Computing, la relación con el IoT, es algo que realmente no lo digo yo, no lo dice Fanny, lo dice realmente el mercado, ¿no? ¿Qué más vemos? O sea, por ejemplo, una de las predicciones en estas organizaciones, en este caso de, de IDC, tiene un documento que se llama Future Escape, él dice que para 2023, el 50%, o sea, la mitad de la infraestructura que se instale va a ser en ubicaciones Edge, o sea, en esa, en ese término que todavía no definimos, o sea, pero va a ser ahí, ¿no? Y ya no tanto en los centros corporativos. Fíjense que esto es bien interesante porque vamos a hacer un poquito de historia, no sé si se acuerdan qué, qué será, yo creo que hace unos 20 años, pues cada empresa tenía su pequeño centro de datos en su edificio, ¿no? Que eran dos, tres gabinetes y ahí tenían todo, ¿no? Y ese era su centro de datos. Luego, ¿qué pasó? Empezó a moverse hacia los megacentros de datos. ¿Bajo qué argumento? No, es que la energía, se tenía que tener energía, seguridad, y se empezó a hablar de los tiers, de los centros de datos, etcétera, ¿no? Y muchas empresas empezaron a migrar a esos megacentros de datos. ¿Pero qué fue lo que pasó? O sea, que se empezaron a dar cuenta esas empresas que dijeron, oye, yo soy una empresa de alimentos y no me dedico a hacer centros de datos. ¿Por qué debería tener yo mi megacentro de datos? Entonces, de ahí surgió otro término, ¿no? O sea, del megacentro de datos empresarial a los centros de datos de hiperscala o de colocation, que son esas grandes empresas donde rentaban espacio para los centros de datos. Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, surge otro nivel, que es el centro de datos Edge, que es ahorita de nuevo lo que vamos a hablar, ¿no? No se me desesperen y ahorita les explico qué realmente el centro de datos Edge. ¿Qué es lo que esperan hasta final de cuentas las empresas? Que, bueno, sí, o sea, no desaparezca esa parte de colocation, pero que también, o sea, esos proveedores de colocation me den infraestructura o me permitan conectarme a este Edge. De tal forma que no es que vaya a desaparecer el colocation. De hecho, va a ser muy importante, pero el Edge va a tener otra parte bien importante en la arquitectura de centros de datos. Pero bueno, esto es predicciones, ¿no? O sea, vamos a hablar ahorita entonces ya de un poco qué es el, bueno, antes vamos a ir con predicciones, perdón. ¿Qué es lo que le preocupa a los clientes? O sea, ¿por qué surge el centro de datos? Si ustedes le preguntan a los gerentes de TI, y yo se los preguntaría a ustedes, o pregúntenles a ustedes mismos, ¿qué es lo que más les preocupa, por ejemplo, cuando están implementando una nueva aplicación? Entre lo que dicen los encuestados es la parte de los requerimientos de los tiempos de respuesta de las transacciones. Siempre ha sido un problema eso, ¿no? O sea, pero fíjense, por ejemplo, o sea, no sé, aplicaciones que tengamos en el celular, ¿no? Mobile Apps, este, aplicaciones, por ejemplo, en una tienda apartamental, ¿no? Los procesos de cobranza. Ciudades digitales, ¿no? O sea, por ejemplo, el censado del tráfico, la medición de la contaminación. Esa información que yo requiero en tiempo real, entonces, se requiere que tengan transacciones muy rápidas, y eso en las arquitecturas tradicionales de centro de datos no lo estamos viendo, ¿no? Obviamente, pues, aquí también se relaciona, por ejemplo, con el desempeño, ¿no? O sea, estas dos cosas, las transacciones, la velocidad de las transacciones, el desempeño, pues, sin duda están relacionados, ¿no? Entonces, son de las cosas que más le preocupan a los gerentes de tecnologías de la información. De tal forma que, bueno, ya, ahora sí, ya vimos tendencias, ya vimos lo que le preocupa a las gentes, vamos a ver qué es el hecho, ¿ah? Y vamos a verlo un poquito con mi historia. Como les decía, antes teníamos el cloud computing. ¿Qué era el cloud computing? O sea, yo tenía una, una, un megacentra de datos y tenía mis dispositivos. Entonces, había comunicaciones directas, ¿no? Aquí había miles de dispositivos y aquí había millones, pero funcionaba bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? O sea, tenía el, el ancho de banda o la latencia era, era suficiente y el costo, pues, era, era aceptable, ¿no? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Empezaron a surgir más dispositivos. O sea, ya no nomás era audio, video, sino ya de repente empecé a tener ciudades digitales, empecé a tener sistemas de control de tránsito, empecé a tener, por ejemplo, sistemas de videovigilancia. Entonces, yo seguía teniendo mis miles de centros de datos, pero entonces ya aquí no eran millones, sino ya eran un poquito más de millones de dispositivos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó en esta evolución? O sea, en esta arquitectura de cloud computing. O sea, el costo de los enlaces, o sea, el costo de, de, de tener enlaces, ya empezó a incrementarse y también la latencia, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, una aplicación de señalización de tránsito o de control de, de trenes o de, o de transporte colectivo o de software, ya empezó a tener latencia. O sea, ya no era tan eficiente esta arquitectura. Entonces, a partir de esto, nació el, el edge computing. El edge, algunos también le llaman el POG. ¿Y qué es esto? O sea, de nuevo, surgieron más dispositivos. O sea, ya no eran nomás los, las casas, sino eran autos. Era medición de temperatura, era control de iluminación, control de la salud, etcétera. O sea, ya eran muchos dispositivos, pero ya estos ya dispositivos ya no se conectan directamente a la nube. Sí. ¿Por qué? Porque ya son billones de dispositivos. Y, 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 y lo que hemos oído hablar de las gráficas es que esto va a incrementar exponencialmente con la, con el surgimiento de la red de 5G, con la evolución de la IoT, etcétera. O sea, esto va a seguir evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron, o sea, de nuevo, los centros de datos de hiperscala siguieron siendo los mismos. Ajá. Bueno, han incrementado. Pero entonces lo que surge es precisamente esto. Los centros de datos edge, ajá. También les llaman nodos, este, hay, hay, hay varios, varios términos, ¿no? Y estos centros de datos edge, o sea, surge un nuevo nivel. Estos centros de datos están en el borde, ajá. En el borde entre, entre los dispositivos y, y obviamente la nube. Es más, algunos están incluso casi al lado de los dispositivos. O sea, es más, están, o sea, juntos, o a veces hasta el mismo dispositivo. Es un mini centro de datos edge. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que obviamente la comunicación sea ya nada más entre los dispositivos y estos centros de datos edge, ajá. Ya es, es mucho más efectivo porque esa comunicación muchas veces es local. O sea, ya no tengo que irme, ya no tengo que contratar un proveedor de servicio, ya no tengo que subirme a la nube. Es a veces en la misma, en la misma, este, en la, en la misma instalación. ¿Sale? Y, perdón, un segundo. Ok, es en la misma instalación. Y entonces, ¿qué pasa? Estos centros de datos edge son los que se comunican ya con los megacentros de datos, ¿no? Obviamente estos centros de datos edge, para lograr esta comunicación, hacen algo que es bien importante, que es el edge computing, ajá. O sea, aquí arriba en la nube, yo tengo el cloud computing, ajá. Esta parte es el cloud computing. Pero esta parte del edge computing se produce en esta zona. Entonces, es muy importante entender esto, o sea, porque no es un simple nodo de comunicación, sino es un centro de computación, que hace computación, que hace procesamiento, ¿ajá? Es un centro de datos a mucha menor escala. Y esto lo podemos ver a lo mejor un poquito más en esta gráfica, ¿ajá? O sea, de nuevo, seguimos teniendo los centros de datos de hiperscala, esos siguen, y esos créanme, digo, ya hemos hablado de este tema en centros de datos de hiperscala, y va a seguir creciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que crece? O sea, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Esto, los centros de datos locales, los colo, o los micro data center, que de nuevo son los centros de datos edge, ajá. Y entonces, fíjense cómo esta gráfica me gusta, me gusta bastante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos comunicación, por ejemplo, de alta latencia, de alta latencia y de alta capacidad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, fibras de 400, de 300, de 40, de 10 gigas, o sea, alta velocidad, pero latencia, ¿por qué? Porque a lo mejor mi centro de datos de hiperscala está en México y la oficina está en Argentina, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer todos los saltos que implique esa comunicación hasta allá, ¿no? Entonces, eso tiene latencia y, bueno, tiene alta capacidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las comunicaciones, por ejemplo, de aquí, de los dispositivos a sus gateways? Este tipo de comunicaciones a veces puede ser Bluetooth, puede ser wireless, puede ser un cable de cobre, etcétera. O sea, es comunicación de alta velocidad, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de ciudades digitales, pues puede ser comunicación celular. Y en esta parte, en esto que marqué con todos ustedes en un rayadero ahí rojo, es, por ejemplo, donde van a recibir las redes 5G. Son redes de muy alta velocidad, ¿ajá? De que soportan muchos dispositivos, pero que no necesariamente van a ser optimizadas para transmitir mucho video, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nada más es comunicación rápida. O sea, donde ya vamos a tener, perdón, donde vamos a tener muchos dispositivos, es precisamente aquí, ¿no? En esta parte donde va a recibir el 5G. De nuevo, en ciudades digitales, pero, por ejemplo, en una industria, eso es fibra o eso es cobre, ¿no? Esa es la arquitectura, ¿no? Entonces, digo, un poco para resumir, de nuevo, no estamos reemplazando con esto del centro de datos, ningún centro de datos, simplemente es una evolución, ¿no? O sea, una evolución donde yo voy a tener nubes, donde voy a tener equipo, donde todo se va a estar comunicando entre sí. Es más, de hecho, hasta en mi centro, o sea, de nuevo, aquí en mi on-premise data center, es donde va a ser el centro de datos edge, ¿ajá? Donde puede estar en mi empresa, donde puede estar en una caseta de vigilancia, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el... ¿Qué es lo que está haciendo esta arquitectura? Y esta parte es bien importante. Lo que está haciendo es que el cómputo y el almacenamiento lo está colocando cerca de los usuarios. Eso es lo importante. Esta es la clave del centro de datos edge. ¿Por qué? Porque obviamente ahí van a recibir, o sea, las aplicaciones que sean sensibles a la latencia, aplicaciones que también tengan que cumplir con reglamentos y observancia de normas. Déjenme detallar este enunciado que puede parecer un poco rimbombante, así muy, muy raro, ¿no? Por ejemplo, empresas desde el sector financiero, o sea, que manejen tarjetas de crédito, etcétera, tienen regulaciones como la que es Sarvani-Oxley, creo que se pronuncia así, si no me disculpo, que habla mucho de la seguridad que debe tener la información financiera de los usuarios. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, imagínense que yo en una sucursal puedo tener, por ejemplo, una apertura de cuenta, ¿no? O sea, que es digitalizar toda esa información. Probablemente no la debería tener esta en un centro de datos de colocation. Probablemente lo debe tener en la sucursal y a lo mejor después moverlo por una red privada a la red propia del banco. ¿Por qué? Porque eso me pide las regulaciones de ese tipo de organismos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Habrá otros donde hay ese tipo de regulaciones que digan, oye, esa información la tienes que tener cerca del usuario. Cámaras de videovigilancia, este, se me ocurre, transacciones de compras, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo no nomás es la latencia, sino también este tipo de regulaciones hace que se requiera esto, ¿no? Los centros de datos hechos, ¿sale? Entonces, bueno, digo, aquí es para que le hagan un screenshot a la pantalla y cuando les pregunten, oye, ¿qué es el Edge? Es esto. Edge es poner, es... El Edge Computing es la práctica de recabar, almacenar y gestionar toda la información, o sea, todos los datos que se generan, pero guardarlos y procesarlos en el mismo lugar donde se generan, o lo más cercano a los usuarios. De nuevo, el beneficio, ganar mejor desempeño, latencia y obviamente aprovechamiento óptimo del ancho de banda, ¿no? Y va a ser, de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Cambiar de centralizado a distribuido, ¿no? Entonces, qué es lo interesante de este slide y que quiero asaltar mucho, ¿no? O sea, que quiero que mencione. No por hacer un centro de datos Edge, quiere decir que voy a tener ya otras requerimientos o es un centro de datos pequeño donde a lo mejor no me tengo que preocupar por la seguridad o por el enfriamiento, no. Un centro de datos Edge es algo con las características tradicionales del centro de datos, pero en un ambiente no tradicional. O sea, y déjenme mencionarlo, ¿no? Digo, no sé si todos, si algunos han tenido la oportunidad de ver los centros de datos hiperescala. Es una maravilla esos lugares, ¿no? O sea, entras y hay seguridad y afuera están las plantas y adentro hay, todo está climatizado y hay cámaras y redundancia y todo eso. O sea, es una maravilla ese tipo, ese tipo de lugares. Bueno, eso mismo lo necesitamos en un centro de datos Edge en una fábrica. Por ejemplo, una fábrica de fundición de metal, donde hagan inyección de plástico, en una ciudad digital, en una sucursal de un banco. Eso mismo lo necesitamos ahí, pero a menor escala. Entonces, imagínense montar ese gran centro de datos en una fábrica donde estoy haciendo fundición de metal. O en un puerto, ¿no? O sea, en una terminal portuaria, ¿no? O sea, de barcos, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer esto, no? Y aparte, o sea, imagínense que tengo, o sea, que soy el gerente de sistemas de una empresa en la viera, perdón. O sea, de transportación marítima. Aparte, necesito controlarlo remotamente. O sea, está en un solo lugar y no tiene la capacidad de estar en diferentes sitios. O sea, ¿cómo lo hago para operar ese centro de datos Edge de forma remota, no? Entonces, esto tiene retos importantes al momento de implementar y que es ahorita precisamente de lo que vamos a estar hablando. ¿Dónde queda bien el Edge? O sea, ¿dónde lo hemos estado viendo nosotros como Pandit? Yo les diría que el primero es manufactura. ¿Por qué manufactura? Los que están trabajando en el mundo industrial sabrán que obviamente ya cada vez más procesos industriales se conectan a través de la red IP. Antes se manejaban protocolos propietarios y ahorita ya todos son protocolos que viajan sobre la red IP. Modbus sobre IP, Profinet sobre IP, etcétera, ¿no? Y ya es muy fácil controlar todo un proceso de manufactura, bueno, muy fácil, a través de la red. Pero imagínense esto, ¿no? O sea, se acuerdan de la parte de la latencia. Imagínense que estamos en una fábrica embotelladora de refrescos, ¿vale? Donde está midiendo, o sea, estamos haciendo, estamos viendo el proceso donde se pone la, donde se cierran las botellas. Entonces, todo está sobre IP. Imagínense que el sensor que está midiendo cuándo tiene que poner la tapa de la botella, tiene que de repente consultar algo en el centro de datos local que está en otro país. ¿Seremos capaces de soportar esa latencia? No. O sea, la realidad es que esa comunicación tiene que ser en tiempo real. Entonces, es donde yo veo más estos centros de datos Edge. ¿Por qué? Porque en las fábricas se tiene un mini centro de datos o un micro data center, que es el que controla obviamente toda esa aplicación. Entonces, ahí es donde lo veo mucho. Donde lo estoy viendo crecer mucho es en la parte de cuidado de la salud. Sobre todo, ¿por qué? Porque en esta parte de cuidado de la salud empiezo a tener mucho de imágenes, estudios, ya de forma digital. Ajá. O sea, ya digo, los que han tenido que ir al doctor en días recientes y que les han sacado una placa, una tomografía, etcétera, pues verán que ya no les dan su placa así grande con su sobrecito, ¿no? Sino ya les dan una memoria o un CD donde ahí está su tomografía, ¿no? Entonces, oye, el médico a lo mejor está en una cirugía y de repente necesita consultar una resonancia magnética, una radiografía, ¿no? Entonces, son imágenes de resolución muy pesadas que a lo mejor no las podemos, no podemos tener el lujo de consultarlas en otro hospital. Se requieren ahí, ¿no? O hacer una cirugía en tiempo real y todo el video que se tiene que estar procesando. Pues bueno, toda esa información tiene que estar local en el hospital donde estemos, ¿no? Retail, ¿no? O sea, las compras, ¿no? O sea, oye, ¿qué pasa si pierdo la comunicación con el centro, este, con el centro de datos local, digo, central? ¿Qué dejo de vender en ese momento? No. Las ventas siguen en ese momento, ¿no? Entonces yo tengo que tener la capacidad de procesar todos esos pagos de forma, este, de forma local, ¿no? Y bueno, finanzas ya lo hablamos, ¿no? O sea, sobre todo esto tiene que ver mucho con la parte de seguridad, ¿no? O sea, hay veces que no, que no puedo estar enviando información a otros centros de datos, a pesar de que sean, este, redes, redes seguras, redes dedicadas, bueno, lo tengo que mantener local, ¿no? Entonces, es ahí donde estamos viendo esta parte del centro de datos, este, hecho. Bueno, ¿cómo se implementa, no? O sea, vamos a ver ahorita, ya vimos, creo que ya quedó claro cómo es, qué es el centro de datos, ya quedó claro, este, cuáles son las preocupaciones. Ahora, ¿cómo se implementa, no? O sea, qué tenemos que empezar a considerar, ¿sale? Bueno, ¿qué le preocupa a los clientes aparte, a partir, a estos centros de datos Edge? Una, la seguridad. Ya vimos, ya lo mencionamos, o sea, es un centro de datos de hiperscala en un sitio donde no está, donde son las peores condiciones para, este, para, para, para tenerlo. Sí, hay preocupaciones de costo, pero, por ejemplo, hay, una de las preocupaciones es esto, ¿no? O sea, monitorear el desempeño y, 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 y mantener los equipos de forma remota. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, que, que, o sea, tenemos gabinetes específicos para eso, infraestructura específica para eso. Ahí tenemos incluso alianzas con otros fabricantes, tenemos una alianza que se llama ICE, este, con fabricantes de enfriamiento, de procesamiento y de energía, ¿ah? Que nos ayuden a tener todo, ¿no? Pero la parte de monitoreo, o sea, sigue siendo una preocupación importante, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente la parte de regulaciones, este, y cumplimiento de normas, ¿no? Entonces, esto es lo que le preocupa a los clientes para que, y, bueno, obviamente también le preocupa la parte de servicios profesionales, la parte de consultoría. Entonces, esto son preocupaciones reales, ¿no? Y ahorita vamos a ver, a mostrar cómo, cómo resolver ese tipo de, de preocupaciones. ¿Qué, qué son las características que debe de tener un centro de datos ICE? ¿Ah? Digo, más allá de decirles productos, lo que quiero es que, que busquemos, busquemos, cumplir estas características. La primera característica que debe tener el centro de datos es, es, es coherencia. ¿Qué? Coherencia no me refiero a, 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 a que si mi identidad corporativa es blanca, pues, el centro de datos sea blanco, ¿no? O si, o si, eh, gasto poco, pues, bueno, o si el presupuesto es tanto, pues, sea de acuerdo a eso. Bueno, sí es importante la parte del costo, pero no es esto. Coherencia tiene, tiene que ver sobre todo con, con los materiales que esté utilizando, sean coherentes a la, a la, a la ubicación donde lo esté poniendo, ¿ah? O sea, no puedo poner, por ejemplo, un gabinete, este, cerrado, pero con puertas perforadas, este, y, y, sí, con puertas perforadas en un ambiente industrial. ¿Por qué? O sea, porque adentro voy a tener equipo donde no, donde no tengo esa, eh, donde no es, no va a soportar esos ambientes. O sea, coherencia implica esto. O sea, oye, voy a poner un centro, un gabinete, con un programa de protección NEMA o un IP66 para ese tipo de ambientes, ¿ajá? Obviamente eso me va a dar confiabilidad, ¿ajá? O sea, eh, ¿por qué? Porque voy a tener seguridad en, 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 en la operación, pero también la confiabilidad me la va a dar en, en que las, en que dentro de la arquitectura tengan los, los elementos suficientes. Puede ser, eh, eh, canales de comunicación de cobre y de fibra suficientes, energía, monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, ya que tengo confiabilidad, me da seguridad. La seguridad también, o sea, es eso, seguridad en, 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 en que va a estar operando siempre, pero también tiene que ver con seguridad física. Seguridad física quiere decir, o sea, que yo pueda tener, eh, que controle si está abierto, si está cerrado el gabinete, si, este, eh, si lo puedo abrir remotamente o no, eh, que lo pueda monitorar remotamente, pues bueno, también es esto. Y bueno, aquí está esto, ¿no? Gestión remota, ¿no? Entonces, son los elementos que debe de tener, este, un, un, este, un centro de datos. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, o sea, la, el, la conexión con el centro de datos sea exitosa, ¿no? O sea, de nuevo, me ha tocado ver muchas experiencias donde, donde pierden el control remoto de sus centros de datos Edge, donde lo instalan y le ponen el mejor equipo, pero resultó que no estaba adecuado para el ambiente en el que estaba instalado, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental tener estos, estos elementos en el centro de datos Edge, ¿no? Entonces, a partir de esto, y ahorita le voy a mostrar un poquito en los siguientes slides, vamos a ver, por ejemplo, cómo logramos esa seguridad, cómo, cómo podemos monitorar o controlar la energía, cómo podemos controlar, controlar el ambiente a pesar de estar en, en sistemas, este, hostiles, en ambientes hostiles, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos controlar la conectividad e incluso la parte del software, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que le, o sea, son las cosas importantes que debe tener el centro de datos. Vamos a ver ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de coherencia, ajá? O sea, coherencia de muchos términos, pero por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo tener un centro de datos Edge en un ambiente enterprise, como les decía, por ejemplo, una sucursal bancaria, ¿no? O una tienda de, de retail, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí, de nuevo, no estamos inventando el hilo negro, pero bueno, ya hay gabinetes especiales. Digo, simplemente habrá que adaptarlo al ambiente que requiramos, ¿no? O sea, por ejemplo, en una tienda, ajá, de a lo mejor de este, de unos mil metros cuadrados, pues bueno, no necesita un centro de datos tan, un, un gabinete tan grande. A lo mejor con algo tan pequeño o incluso algo de pared lo podría hacer, ¿no? Obviamente, pues el cableado va a ser coherente a eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy en un ambiente de IT o T? Ah, bueno, pues fíjense, este gabinete de aquí arriba ya no me sirve. ¿Por qué? Porque, de nuevo, tiene las puertas perforadas. Pero ya, por ejemplo, ya tengo un gabinete donde tiene todo un sello NEMA alrededor, donde tiene un sello en la parte de abajo. Entonces, ya es un gabinete más específico para eso, ajá. Oye, me van a decir, oye, Marco, pero ese, o sea, es una fábrica, o sea, no tengo ese, no tengo tanto equipo. O incluso no es una fábrica, es una ciudad digital. O es una estación del, del, del tren subterráneo, del metro, del subway. Entonces, oye, entonces a lo mejor ahí ya no requiero este tipo de gabinetes, sino requiero este tipo de gabinetes. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor voy a tener aquí equipo industrial, ajá, o incluso lo voy a tener que tener con algún, o sea, por ejemplo, con acero, este, con algún tipo de acero para ese tipo de ambientes. E incluso la parte de cableado va a requerir tener un ambiente también especial, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con coherencia en la, en la, en las aplicaciones, ¿sale? ¿Se acuerdan que hablábamos también del tema de gestión remota, ¿no? O sea, este, control remoto. ¿Cómo le hago, por ejemplo, para controlar remotamente la parte de la energía? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo que apagar un, un equipo de forma remota, no? O sea, en un puerto remoto. Entonces, tenemos esto, los PDUs inteligentes. O sea, un PDU que, de nuevo, también es coherencia en cuanto al tamaño. O sea, en el tamaño puede haber desde el vertical grande, de casi dos metros de, de largo, hasta el pequeño de diez puertos que a lo mejor voy a meter en una, en un pequeño gabinete de pared, ¿sale? Entonces, yo voy a poder controlar remotamente esto e incluso meter seguridad, ¿ajá? O sea, ¿por qué? Porque es, yo le puedo poner chapas electrónicas, sensores de apertura de puertas directamente al, al, al PDU, ¿ajá? Esto va conectado a estos y esto, pues obviamente ya, ya lo controlo yo, yo remotamente, ¿no? O sea, yo ya lo puedo ver remotamente, ¿sale? Entonces, de nuevo, esta parte hay, hay soluciones para, para, este, cosas muy, muy, muy pequeñas, como hasta cosas muy grandes, ¿no? Un ejemplo a veces tan sencillo de, de un centro de datos hecho es un cajero, una, una máquina, máquina ATM, ¿no? Una, que, 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 que me da dinero, ¿no? O sea, bueno, obviamente con mi tarjeta, ¿sale? Ese tipo de, de, de aplicaciones a veces eso, eso es un centro de datos hecho y eso es un ejemplo de control remoto. O sea, ¿cómo puedo mandar y prender a pagar un cajero sin necesidad de que vaya alguien a hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo si tengo una red muy grande de cajeros. Entonces, esto es, esto es una, eh, un ejemplo del, del control y la gestión remota, ¿no? ¿Quién, déjenme mostrarles un ejemplo de, de un, de un, de un, eh, centro de datos edge? Esto es una empresa de transporte ferroviario, ¿ajá? ¿Qué, qué, qué es lo que tenía que hacer esta, esta persona o esta empresa? Era, sobre todo, rastrear las personas y controlar la parte de los, eh, de la compra y venta de boletos, ¿no? Bueno, evitar que, gente que se, se metiera o, eh, no pagara sus, sus boletos de acuerdo a la distancia que había, este, recorrido. En, en muchos países, o sea, se cobra por, por, por trayectos, ¿no? O sea, no es lo mismo recorrer dos estaciones o recorrer cinco estaciones. Pero, obviamente, ¿cómo hacen ese control? Pues, con la parte del boleto, ¿no? O sea, yo, yo, o una tarjeta, yo marco la tarjeta donde entré y marco la tarjeta donde salí y a partir de eso se hace el, el, el descuento o se deduce el, el, el cobro apropiado, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, ese tipo de cobros da, este, da paso a mucho fraude, ¿no? A que la gente trate de engañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, tenían un sistema electrónico de tickets a través de 67 estaciones. En total, el sistema arrastraba al día dos mil, dos millones, casi más de dos millones de usuarios, ¿no? Entonces, realmente mandar dos millones de, 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 de convertir, de, de transacciones a un centro de datos corporativo era muy pesado. O sea, era muy pesado y muy tardado. ¿Por qué? Porque también eso estaba conectado con sistemas de, de videovigilancia, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que hacía? O sea, cada, cada uno de los, de los, de las 67 estaciones tenía un micro, micro centro de datos, micro data center o un data center edge, ¿ah? ¿Y qué era lo que hacía? Ese centro de datos edge, sí, conectaba las máquinas expendedoras, pero también, también conectaba las cámaras. O sea, en este ejemplo, lo más pesado era enviar todo el video a un centro de datos corporativo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si yo el video o toda la analítica del video lo tendría, lo tenía de forma local, pues, bueno, me facilitaba mucho, este, obviamente, eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hicimos en Panda? Y digo, no, no, no es que hayamos puesto las cámaras, no es que hayamos puesto el procesamiento de video, pero sí, obviamente, creamos el ambiente propicio para poner esto en una estación del tren. O sea, en un tren subterráneo, donde no había espacio para, donde hay polvo, donde a veces hay roedores, donde hay mucha humedad. Entonces, obviamente, se pone un gabinete preconfigurado, con manija, con fibra óptica monomodo, con los flux adecuados para hacerlo, ¿ah? ¿Cómo funcionaba esto? Pues, como les decía, ¿no? O sea, las máquinas expendedoras, las cámaras y todo esto se conectaba aquí al gabinete, a ese que les mostraba aquí de la foto, ¿no? Entonces, tal cual, eso estaba en la estación, estaba en una pared, ¿no? O sea, por eso es, eso es un centro de datos hecho. Muy cerca de los usuarios, y de los usuarios me refiero a quienes están generando la información. De nuevo, las cámaras, las máquinas expendedoras, los sensores de entrada, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la aplicación. También lo interesante es que me permite clasificar el cableado, ¿no? O sea, va a haber cables que, por ejemplo, sean para mientes rudos y otros que vayan, por ejemplo, para mientes hacia la calle, ¿no? Entonces, es también como un punto de demarcación este tipo de sistemas de, bueno, de centros de datos hecho. Y este es un ejemplo, ¿no? O sea, este sistema de transporte ferroviario, ¿sale? Entonces, bueno, ya hablamos del centro de datos hecho. Vamos a llegar un poquito ya hacia las conclusiones para dar espacio a las preguntas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los atributos que debe tener la infraestructura H, no? Ya lo mencionamos. Características IT tradicionales, ajá, en un entorno no tradicional. Y a eso me refiero, cableado, ajá. O sea, debe tener cables, cobre, fibra, pero para un ambiente no tradicional, ¿no? De nuevo, si estamos en una industria, pues es cable específico. Obviamente tiene que tener administración. O sea, si lo tengo en un centro de datos grande, también en el pequeño. Tengo que tener distribución de energía, ¿no? O sea, no puedo simplemente llegar y conectarme a la toma de corriente más cercana, ¿no? Internamente el centro, el microcentro de datos Edge debe tener su propio sistema de distribución de energía. Soporte de energía, una barra de contacto, poder controlar eso. O sea, es todo un sistema de energía dentro del gabinete, ¿no? De aquí que la importancia, por ejemplo, lo que les decía. O sea, tenemos la alianza Edge, digo, perdón, ICE, donde tenemos, sí, nosotros, Spani, tenemos PDUs, pero, por ejemplo, tenemos alguien que nos provee con esta parte de los UPS, ¿no? Para ese respaldo de energía, ¿no? Otra cosa bien importante es el manejo térmico, ¿ah? No por ser un gabinete pequeño, no por tener pocos equipos, no se va a calentar. Estamos teniendo procesamiento y eso es importante. O sea, va a haber un servidor ahí que va a generar una carga térmica bien importante. Entonces, es bien importante, es muy relevante que el centro de datos Edge, o sea, ese gabinete pequeño, tenga la capacidad de disipar de forma adecuada el calor. O sea, que no se quede ahí dentro y me pudiera dañar los equipos. Entonces, lo tengo que disipar y además también lo tengo que monitorear. Ay, perdón. Error de dedo. Bueno, lo tengo que monitorear. O sea, sí o sí, tengo que estar controlando continuamente la temperatura. ¿Por qué? Porque esa parte del centro, o sea, ese centro de datos Edge se vuelve crítico, ¿no? Redundancia eléctrica y de redes, igual lo necesito mantener. Y obviamente recuperación en caso de falla. O sea, estos centros de datos Edge, ajá, o sea, aún gabinetes, aún pequeños, aún micro data centers, tienen incluso arquitecturas de redundancia. ¿Para qué? Para que en caso de una falla, pues bueno, podamos mantener los servicios, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, pues está toda la parte de la dispersión geográfica. Entonces, obviamente, pues aquí va a ser importante el monitoreo remoto. Ya vimos cómo se puede hacer. Ajá. Hablamos del tamaño correcto según el entorno. O sea, de nuevo, no es, o sea, si estamos hablando de ciudades digitales, no vamos a colgar un gabinete de dos metros de alto en un poste, ¿no? Es un gabinete pequeño, ajá, con internamente adecuado para el tipo de equipos que va a tener, ¿no? Entonces, es importante esto. Y bueno, ya propiamente el centro de datos Edge, pues nos ayuda mucho con la latencia y que los manejos de los anchos de banda sean los adecuados, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es a resumen de lo que hemos visto hoy, ¿no? Y de nuevo, Edge no es opuesto a la nube, es complemento, lo mencionamos varias veces. Entonces, es importante que cuando diseñamos nuestra estrategia, nuestra estrategia del centro de datos Edge, sepamos distinguir qué se va a procesar en el Edge y qué se va a ir a la nube. Ya no es nada más algo de arquitectura, es algo de procesos. O sea, cómo vamos a manejar nuestros procesos internamente para hacer esta distinción de qué se queda aquí y qué se va allá, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente, pues con eso tengamos una nube híbrida. Eso que se va a la nube, o sea, sí, puede ser un centro de datos de colocación o puede ser un on-premise data center, o sea, lo podemos también tener nosotros. Esto ya va a depender de nuestras políticas, de nuestra forma de operar, pero de nuevo es simplemente tener esto de forma híbrida, ¿no? Bueno, lo más importante del Edge, pues es que sea es remoto y sin staff. Entonces, hay que tenerlo bien controlado. Va a decir, oye, Marco, eso lo he mencionado 20 veces. Sí, pero es que a veces no es tan evidente. O sea, a veces pensamos que es como en un edificio de oficinas, ¿no? Oye, tengo 10 telecom rooms o IDFs, como se les decía. Y entonces decían, o sea, no es que haya una persona en cada telecom room, ¿no? O sea, sino si hay un problema, pues yo que estoy en la planta baja me voy hasta el piso 10 y lo cambio. Sí, eso funciona en un edificio donde estoy ahí. No, un centro de otros Edge puede estar al otro lado del país o puede estar en otro país o puede estar en una zona donde tenga que estar, recorrer 5 horas en carretera. Entonces, yo lo he visto a controlar remotamente. O sea, no es costeable hacer eso de forma presencial, ¿sale? Y, bueno, pues, obviamente aquí lo importante, ¿no? O sea, en Pandit nos apoyamos en esto, digo, en definir realmente cómo hacer su centro de datos Edge para mente industrial, para mente hospitalario, para mente de retail, para mente financiero, para ciudad digital, para lo que se les ocurra. Crean que tenemos las soluciones adecuadas. Y digo, no quiero darle el ejemplo de todas porque obviamente eso nos puede llevar mucho tiempo en la presentación, pero quiero que lo sepan. O sea, aquí son los ejemplos de cómo se tiene que construir ese tipo de arquitecturas, ¿sale? Bueno, pues, esto es lo que les tenía preparados para el día de hoy. Quiero escuchar sus preguntas. Sé que algunos ya las han estado escribiendo y los que no, por favor, escríbanlas ahorita y vamos a empezar ahorita con la sesión de preguntas y respuestas. Así que le regreso la palabra a Heiri para que nos ayude a moderar esta sesión de preguntas. Gracias. Nuevamente los invitamos a que nos hagan llegar mientras doy lectura algunas de ellas. Y nos preguntan, ¿tendrán algún ejemplo donde se tenga un centro de datos con infraestructura, cómputo y almacenamiento? ¿Algún caso de éxito que podamos mostrarle? Mira, bueno, ahorita mencioné en la presentación el caso de este de la industria ferroviaria. Digo, de nuevo, es un caso de un centro muy pequeño. Hay muchos casos en la industria de manufactura. En la industria, por ejemplo, de alimentos es muy común. O sea, de todo tipo, ¿no? Leches, panificadoras, etcétera. Ahí hay muchos ejemplos. ¿Dónde más he visto mucho crecer eso? En ciudades digitales. Sobre todo en los gabinetes pequeños, o sea, en los... Para procesamiento de tránsito, de videovigilancia. O sea, típicamente tienen eso. Ahí, más bien la invitación... Digo, la invitación... O sea, responder a tu pregunta. Sí, sí lo tenemos. Y la invitación es, platícanos qué tipo de aplicaciones son las que tienes o las que requieres. Y ya te podemos dar mucha más información de fotos. Si es posible incluso visitar o ver un ejemplo típico de lo que tú quieres instalar. Te lo puedo asegurar que lo hay, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Dinos de qué tipo de aplicaciones requieres y con mucho gusto lo hacemos. Correcto. Nos preguntan, en una institución educativa, comentaríamos un edge. ¿Se podría implementar en la enseñanza de las clases virtuales para lidiar con el saturamiento de BW de Internet o en laboratorios virtuales alojados en la nube? Fíjate que este tema, este... El tema educativo está cobrando... Está teniendo una revolución bien importante, sobre todo ahorita en época del COVID. ¿Por qué? Porque muchas instituciones tuvieron que emigrar a ambientes remotos, ¿no? Bueno, en el aspecto educativo, sí tiene aplicación en el centro de datos edge, pero sobre todo en la parte de almacenamiento de la generación de clases. ¿Por qué? Porque el... Al final de cuentas, en la educación, mucho de la generación del contenido se sigue haciendo en aulas. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues ya esto se distribuye a los diferentes alumnos que están en sitios remotos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender la dinámica de cómo se genera ese contenido. Sí, una cosa es el profesor que está dando la clase, o sea, que está en un salón y tiene... Está enfrente de la cámara y está dando la clase, pero muchas veces esa parte, esa generación de contenido requiere de apoyos visuales, videos, este... Un blackboard, un pizarrón inteligente, etc. Que eso a veces reside en la propia escuela. Entonces, ese procesamiento, esa comunicación es donde se puede ahorrar un poco la parte de costos en cuanto a manejo más eficiente del ancho de banda, ¿no? Eso es en cuanto a la operación hacia los alumnos. Por otro lado está la parte de seguridad, por otro lado está la parte de control de los movimientos dentro de las escuelas. Hay, por ejemplo, sistemas de videovigilancia que pueden medir, por ejemplo, hacer el rastreo de los alumnos, ver el estado de ánimo, y ese tipo de sistemas se pueden, por ejemplo, comunicar con sistemas de señalización, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, puede haber un pizarrón donde se den anuncios, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de alumnos o del tipo de alumnos que haya, se puede personalizar ese anuncio. Pero entonces, toda esa comunicación entre los sensores, que son las cámaras, los pizarrones, todo eso se hace... No tiene que irse necesariamente al centro de datos centralizado de la universidad o al colocation que tenga, ¿no? Entonces, a manera de resumir, en la parte de educación, sí, en la parte de las clases hay, o sea, y es importante el centro de datos edge, en la parte de comunicación, interacción con los alumnos fuera del salón de clases, es otra aplicación que yo también veo, ¿no? De nuevo, hay limitaciones que nos sentemos a platicar, entendamos un poco cuál es tu escenario, ¿cuáles son tus expectativas? Y platiquemos abiertamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de este tipo de centro de datos en ambientes educativos específicos al que nos preguntas? Gracias. Nos preguntan. ¿Con PANDY tenemos todos los elementos para armar las soluciones edge? Nos hacen aquí un ejemplo referente a gabinetes en diferentes tamaños, soportaría, etcétera. La respuesta a eso es tenemos el 70%, pero bueno, tomando en cuenta el concepto completo del centro de datos edge, que es, por ejemplo, si el ambiente físico, si la conectividad, si el monitoreo, es eso. Hablaba, por ejemplo, de la parte de energía, o sea, lo que es internamente la distribución de la energía y el poderla controlar remotamente, sí se tiene. Pero ya, por ejemplo, lo que sería un respaldo, o sea, que ya es un UPS, alguna batería, ahí tenemos, por ejemplo, alianzas, ¿no? O por ejemplo, en la parte de eficiencia térmica, hay gabinetes, o sea, los gabinetes tenemos toda una serie de ductos pasivos, gabinetes, características especiales de los gabinetes para hacer más eficiente el manejo térmico. Pero ya, por ejemplo, también les dije, oye, necesitamos enfriar activamente. Entonces, ahí también tenemos alianzas. Y es más, la propia parte del procesamiento, ¿no? O sea, la propia parte del procesamiento, pues no la tenemos, o sea, no somos un fabricante de servidores. Entonces, a partir de eso, tenemos una alianza que se llama Ice Alliance, I-C-E Alliance, que es una alianza que tenemos con Cisco, ajá, con Stools, fabricante de aire acondicionado, y con Eton, fabricante de energía. Entonces, Cisco, por ejemplo, tiene una solución que se llama Hyperflex, que es, es el, es un, es una solución donde yo tengo todo, un servidor donde tengo procesamiento, donde tengo todo ruteo, en, en pocos equipos. Stools tiene, por ejemplo, la parte de enfriamiento activo, ¿no? O sea, equipo específico que va dentro de un gabinete para poder enfriar. Eton tiene, por ejemplo, toda esa parte del respaldo de energía, ¿no? O sea, los UPS, las baterías que me van a dar ese backup para mi centro de datos. Entonces, es así como, con este tipo de alianzas podemos ofrecer, este, herramientas bien robustas para este tipo de centro de datos. De hecho, en el pasado congreso que tuvimos, este, de, de, de Pandit, este, el GCIC, ahí mostramos un, un ejemplo de un centro de datos Edge ya terminado, ¿no? y operando, ¿no? Entonces, ese es, ese es, ese es el ejemplo de la alianza. Gracias. Una persona nos aporta que un centro de datos Edge puede ser la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, que dice que ahí están, están participando con Pandit. Y, No, un ejemplo, a mí me tocó, antes de estar en la parte comercial, antes de moverme al lado oscuro de las ventas, como gerente técnico, me empecé a involucrar ese proyecto y sí, ese es un ejemplo de un centro de datos Edge, o sea, muchos sistemas del, del, del metro, del subterráneo, pues se controlan con pequeños centros de datos Edge y ese es un ejemplo clarísimo donde Pandit está trabajando. Gracias por el comentario. Gracias por su aportación. Al momento, son todas nuestras preguntas. En el chat, les pusimos que si desean recibir alguna consulta o demostración con Marco y nuestros expertos en la infraestructura de IT y OT, pueden enviarnos un mensaje a través de este chat en un formulario que tenemos al final de la sesión y con mucho gusto vamos a resolver todas sus dudas. Hay algunas personas que se acercaron a nosotros para pedirnos la presentación. La grabación de esta presentación se les va a transmitir por medio de una liga que recibirán mediante un correo electrónico. También nos están pidiendo algunas otras necesidades sobre sus proyectos en específico. Igual los vamos a contactar. ¿Me ayudas con el slide siguiente, por favor? Perfecto. Nuevamente, les recuerdo que el 6 de agosto profundizaremos más aún de este tema de Data Center en nuestra segunda edición de Get to Know Pandit Online Summit. Comenzará a las 10 de la mañana en horario centro, pero por favor, para todas aquellas personas que nos acompañan de Latinoamérica, pueden consultar en Pandit Online Summit el horario adecuado al país, la equivalencia de horario. Y, bueno, pues no se olviden de estar pendientes de nuestras redes sociales para inscribirse a las sesiones de los siguientes miércoles de Soluciones. Nuestra próxima sesión será el 12 de agosto y abordaremos el tema ¿Cuán reales son los 400 gigabits por segundo? Tendencias nuevas a las velocidades de transmisión. Y, pues, les agradecemos muchísimo su asistencia. Muchas gracias y que tengan buen día. Excelente día para todos. Hasta luego. Hasta luego.